Antes de iniciar este curso de naturopatía, quiero decirte algunas frases motivadoras para que salgas adelante que tiene que ver con el amor y con tu energía, porque todo buen terapeuta tiene en su cuerpo una super energía para plasmarla ante sus pacientes y así recuperar su salud. No sueñes tu vida, vive tu sueño. La fórmula de la felicidad son todas esas cosas invisibles a los ojos que al mezclarse llenan el alma. Todo lo que necesitas para ser feliz se encuentra al otro lado de tus miedos. Déjate sorprender por el mundo. ¿Cuántas veces te han detenido tus miedos? ¿Te han frenado tu vida? Tienes que ser libre y abrir tu mente, sacar eso malo que tienes, esos sentimientos nocivos para tu salud para dar cabida a nuevos sentimientos. Utiliza de forma correcta tu energía, así como la homeopatía es energía, así como muchas terapias son energía, nosotros somos un campo energético que el paciente lo percibe y lo vas a traer como un imán y te vas a fortalecer en tu espíritu al saber que tienes ese poder curativo. Sin más preámbulo, comenzamos. ¿Qué te parece? Vamos a ver este módulo número 187 donde vamos a continuar con homotoxicología y sus fases. Fases de reacción. Si el organismo no puede eliminar por sus propios mecanismos las homotoxinas agresoras, pasa a sufrir la fase de reacción en la que, como su nombre indica, las reacciones de defensa se intensifican. Estas reacciones de defensa son las relacionadas con el sistema de la gran defensa que veremos más adelante. Adenohipófisis suprarrenales. Sistema retículoendotelial. Defensa neuronal antitóxica. Acción detoxicante del tejido conectivo, el llamado espacio de Pischinger, que hace que se den mecanismos de inflamación. Esto ya lo vimos en el curso de biomagnetismo, pero lo vamos a volver a repetir aquí para que tú sepas exactamente cómo trabaja el sistema de Pischinger, el espacio extracelular, que es muy amplio, es por donde navegan todas nuestras células. Si el individuo ha tomado algún fármaco, antidiarréicos, antipruriginosos, drogas para flujos, antieméticos, etc., su organismo va a intentar acabar con las homotoxinas primeras y luego con las homotoxinas segundas formadas a partir de los medicamentos tomados. Tratar de quemar esas toxinas generando un terreno inflamado con fiebre, forúnculos, neuralgias, etc., en función de la expresión de la fase excretora en el ámbito tisular de los tejidos. En cambio, con farmacología homeopática de medicamentos homotoxicológicos, se estimularán estas dos primeras fases que hemos visto para que la enfermedad no pase a la siguiente fase. Fase de deposición. En esta fase de la enfermedad, el esfuerzo del organismo se orienta hacia la formación de depósitos de toxinas para evitar que no se extiendan de forma generalizada y puedan atacar otras partes del organismo. Por eso, en esta fase se forman pólipos, tumores benignos, adiposis, obesidad, várices, trombos, miomas, masas debajo de la piel, cálculos, celulitis, etc. Esta es la última fase de las consideradas humorales. Entre ella y la primera de las fases celulares existe el llamado corte biológico. Corte biológico o espacio Pischinger. Todas las células se encuentran rodeadas por el líquido extracelular que las baña, protege y nutre. Es a este líquido al que vierten tanto el sistema nervioso como el circulatorio y en él se encuentran las moléculas y sustancias que hacen posible que se cumplan las funciones vitales del organismo. En este espacio, denominado espacio Pischinger, existe una serie de células indiferenciadas de origen mesenquimático, los fibroblastos, que fabrican una sustancia musilaginosa específica para cada una de las moléculas vertidas a este líquido extracelular. De manera que hace que esas moléculas sean reconocidas biológicamente como parte del organismo y así pueden entrar en el interior celular e integrarse de forma correcta al sistema de coordinación interorgánico o programa biológico que tiene cada organismo. En medicina alopática no toman en cuenta este espacio de Pischinger, solamente toman en cuenta las células que rigen nuestro organismo, inclusive las células especializadas como por ejemplo el hígado, las células hepáticas, etc. Pero en este tipo de medicina sí lo tomamos en cuenta porque es muy importante. Pero si el líquido extracelular se llena de sustancias extrañas no reconocidas por los fibroblastos, se enturbia y el flujo entre las terminaciones nerviosas y sanguíneas con las células dificulta y se origina una alteración en ese programa biológico original. Ese líquido extracelular al actuar como filtro de las partículas tóxicas que se acumulan en su seno va perdiendo sus características y se va haciendo más denso hasta llegar a formar un verdadero reservorio de tóxicos. Lo que sucede en continuación es que las células ya no reciben los nutrientes que las alimentaban y se van debilitando, tampoco pueden eliminar los desechos de su metabolismo y se alteran los canales de las membranas celulares, los de calcio, potasio y sodio. Al final la carga tóxica en el líquido extracelular es enorme, aumenta la presión osmótica del medio, falla el aporte de oxígeno celular y el medio se acidifica. En este momento comienzan las denominadas fases celulares de la enfermedad. Es decir, el corte biológico constituye la separación entre las fases humorales y las celulares y no es más que el paso de las homotoxinas a través de la membrana celular. Por ejemplo, aquí tenemos en esta gráfica el corte biológico entre las fases humorales y las fases celulares. En las fases humorales tenemos la excreción, reacción y deposición. En las fases celulares tenemos la impregnación, degeneración y neoplásicos o neoplásica. En esta fase celular tenemos la impregnación, degeneración y neoplásica. Fase de impregnación. Se denomina así ya que el ingreso progresivo de sustancias tóxicas es en realidad una impregnación de homotoxinas dentro de la célula. Esto produce primero trastornos funcionales y luego enzimáticos. El daño celular se ve reflejado en pigmentaciones de piel, leucoplasias, jaquecas, asma, úlceras, angina de pecho, etc. Si esta fase se trata mal con medicamentos anticongelantes, antivirales, antitérmicos, antiinflamatorios, antidiarréicos, antidepresivos, se pasa a la siguiente. Por eso deben de observar muy detenidamente cada fase de curación de tu paciente y no te pases absolutamente ninguna fase para que así puedas recuperar rápidamente a tu paciente. Yo no utilizo ninguno de los que dice anti, porque si no voy a agravar a mi paciente. Yo una diarrea la curo de manera natural. Si el paciente está desesperado ya por la diarrea, ya le arde el ano, le voy a dar arsenic unalbum a la potencia 30, dando 10 gotas o 4 granulitos cada 4 horas. Le voy a alternar con chinoficinalis, le voy a dar 10 gotas o 4 granulitos cada 2 horas. Y aparte le voy a dar suero. Va a ser impresionante la recuperación de mi paciente en ese mismo día. Si no funciona el medicamento en 24 horas, tienen que cambiarlo. Hay muchos medicamentos para eso, pero esta fórmula es muy exacta. A mí me ha funcionado. Fase de degeneración. La falta de reconocimiento por parte de la célula de las toxinas hace que se dé todo un proceso degenerativo en el que participa el metabolismo y enzimas. En esta fase, por ejemplo, el organismo genera lupus, sinusitis crónica, tuberculosis, nefrosis, distrofia muscular, etc. Aquí tenemos cómo se ve el aspecto de una persona que tiene lupus eritematoso. Aquí está lamentada erupción tipo mariposa. Fase de neoplasia o cáncer. La continuidad de la fase degenerativa de forma indefinida provocan información y las células se comportan de forma aberrante. Así surgen enfermedades degenerativas y la muerte. El cuadro de la homotoxicosis. Introducción. En el proceso de la enfermedad siempre se rigen unas normas o principios naturales antagónicos que se corresponden con el siguiente esquema, resumen de lo que acabamos de ver en el apartado anterior. Según el doctor Rickiwick, los métodos terapéuticos biológicos deben respetar que los enfermos son diferentes en su constitución. Ya veíamos la máxima de no existen enfermedades, sino enfermos. Y relacionó su constitución con el desarrollo embrionario. De tejidos más superficiales y menos nobles a tejidos más profundos y más nobles. De fases de excreción humoral a fases celulares. Por ejemplo, tú no vas a quitar una dermatitis con medicamentos supresores, porque el enfermo, quiero decirte y te lo digo en serio, se va a agravar muchísimo. Hace mucho tiempo yo tuve un paciente con una pasta aquí en el cabello. Yo no lo sabía hasta que me lo platicó su mamá. Él llegó por una enfermedad asmática y contando, rellenando su historial clínico, me estaba contando su mamá que de chiquito tenía una plasta en la cabeza. Fue con dermatólogos, fue con muchísima gente, él estaba bebé, nadie se los podía quitar. Lo llenaron de medicamentos, ungüentos, cremas y nada que se le quitaba. Hasta que por fin un médico le logró quitar esa plasta pegajosa del cabello con una dermatosis. Se la logró quitar, pero hizo una supresión. Inmediatamente después de que hizo esa supresión, el paciente se hizo asmático. La enfermedad se metió al organismo, se metió a los bronquios. Entonces él sufría de severas asfixias, disnea. Cuando llegó conmigo a la consulta, le dije a la mamá, ¿sabe qué? Vamos a tener que curar a su hijo, pero la enfermedad que tenía antes va a regresar. Y cuando regrese, ya la vamos a curar como debe de ser. La mamá muy asustada, no, doctor, ¿cómo cree? Le batallé varios años con eso, hasta que por fin un doctor buenísimo se lo quitó. Le digo, mire, ese doctor que usted dice buenísimo, para mí es malísimo. Confía en mí y va a ver cómo todo va a resultar de maravilla. Total que la logré convencer. Empecé a drenar el organismo. Empezó a salir esa como erupción pastosa llena de líquido. Le quité en menos de un mes esa pasta en la cabeza. Le decía, pues por mientras puedes utilizar una gorra para que la gente no se dé cuenta de tu enfermedad. Al mes estuvo completamente curado, tanto de la plasta en la cabeza, como del asma. Así es como debemos de curar a nuestro paciente. De esta manera elaboró un cuadro en la que relacionaba las distintas capas embrionarias con las diferentes fases de la enfermedad. En este cuadro se refleja el punto de acción en el que están expresándose las homotoxinas y en el que se está dando la reacción biológica ante las mismas. En el caso de que no se pueda neutralizar el efecto de las homotoxinas, varicaciones progresivas, el desarrollo de la enfermedad seguirá un orden en su aparición dependiendo de hojas embrionarias, nobleza de los tejidos afectados y profundidad de los mismos. Por eso yo les decía que no se debe de curar la enfermedad dermatológica porque si esa enfermedad se mete a tu organismo ya no vas a poder ponerle cremitas al hígado ni a los riñones ni a los bronquios y te vas a ir agravando conforme pase el tiempo hasta que pierda la vitalidad tu organismo y se debilite. Para mantener su homeostasis o equilibrio, el organismo intentará una varicación regresiva de forma natural drenando homotoxinas hacia tejidos más superficiales y menos importantes en sus funciones. Las homotoxinas en el tejido extracelular no drenarán si en el momento de la enfermedad tomamos un medicamento retóxico, como muchos fármacos alopáticos y consiguientemente se entrará en las fases celulares. La acción de la defensa humoral es el estado del tejido extracelular y es muy importante. Si cortamos su mecanismo, entran en juego alteraciones de la inmunidad celular. Por ejemplo, existen niños que se resfrían frecuentemente y que al ser tratados con fármacos se les crean retoxinas y acabarán enfermando de asma. Las capas embrionarias. En el cuadro general de la homotoxicosis vamos a encontrar las siguientes capas embrionarias establecidas por el Dr. Ricky Wick. Ectodermo, formado por epidermis, horodermis, neurodermis y simpaticodermis. Mesodermo, formado por nefrodermo, serodermo, germinodermo y musculodermo. Mesenquima, formado por intertisiodermo, osteodermo, hemodermo, linfodermo y cabodermo. Endodermo, formado por mucodermo y organodermo. Hasta aquí llegamos con este módulo. Espero que te haya gustado. Persigue tus sueños, persigue tus ideales. Y si esto te encanta y tienes habilidad para hacerlo y entenderlo, estás en un curso buenísimo que te vas a capacitar bastante y vas a ser excelente. Si te gustó este video, dale un like y nos vemos hasta el próximo. Soy tu amigo y servidor, el Dr. Mario. Bye.